y qué pasa extreme muy buenas temperatura menos 3 grados vale sierra del carche chavales estoy en jumilla está pegado a jumilla la sierra del carche es una de las sierras que digamos menos fama tienen por la zona pero aquí aquí en esta sierra está probablemente una de las mejores bajadas de españa o sea vamos a hacer la senda leñadores que para mí es la mejor bajada que existe en toda la región de murcia hasta el día de hoy igual encuentro algo nuevo algún día pero hasta el día de hoy sin duda senda leñadores una bajada que yo recomiendo seáis de donde seáis de españa si tenéis que ir a sitios buscando las mejores bajadas aquí vais a encontrar un pedazo de bajadón que vais a alucinar el que no esté en forma va a llegar abajo muerto le van a temblar las piernas se le van a jorobar las manos el que esté en forma la va a sufrir pero va a disfrutar un poquito más es una bajada muy muy larga muy técnica tramos muy agresivos muy rápidos muy lentos tiene absolutamente de todo así que nada vamos a pasar frío vamos a disfrutar de esta senda voy a esperar los alicantinos que están a puntito de llegar y bueno yo estoy esperando mi nueva bike que está a puntito de llegar aún me quedan igual un par de semanas ya veréis ya os iré contando os iré contando por redes sociales pero estoy estoy encantado se viene pepinaken vale bueno family voy a prepararme voy a esperar a esta gente y nada ahora nos vemos hasta ahora bueno que hace buena temperatura no ahora sí ahora sí pero ha venido yo con un frío de la hostia pero bueno bueno el truquito de los guantes de gasolinera así sí pero bueno hace más hace calor bueno pues nada familia vámonos al lío vámonos con la sierra del carche una de las mejores bajadas bueno familia vamos para arriba vamos a hacer dos bajadas pero voy a grabar solamente los leñadores para vengáis presente cuando vengáis lo voy a grabar íntegra sin parones sin cortes de principio a fin vale hace un frío de la hostia me han tenido que dejar unos guantes porque se me han olvidado los míos me he puesto debajo unos guantes de gasolinera y es un truco así que nada vámonos unos 15 kilómetros de subida 10 de 10 a 15 que no recordar que eran por pista y al lío la familia por esta pista vamos subiendo se coge a muchísima altura es una zona brutal de sierra que tengo ahora de ir investigando por toda esta zona de jumilla porque no he tocado nada por aquí siempre venimos al carche porque es un sitio espectacular o sea esto es alto está muy alto pero voy a volver pronto por aquí a seguir investigando zonas porque me apetece este año me lo voy a tomar como el año de descubrir nuevas rutas muchas rutas quiero rodear muchísimo muchísimo quiero ser más libre en ese aspecto y que vosotros lo veáis y que por supuesto en estraba vais a tener como siempre todas las rutas vale así que os animo a que me sigáis por estraba que somos ya una comunidad importante y os agradezco un montón que me sigáis por estraba también venga vamos para arriba que aquí queda el tute y el frío sigue bueno chicos hemos hecho una primera bajada para calentar no la quiero ni grabar porque la tenéis en el canal de las rutas que hemos hecho aquí anteriormente así que me voy a dedicar únicamente exclusivamente a grabar en la bajada íntegra para que la tengáis a visión real sin cortes seguimos de pista llevamos 15 kilómetros de subida desde que hemos hecho la primera bajada y mirar aquella zona espinoso el cabezo de la sal que también hemos hecho un par de rutas por allí muy guapas ya nos queda el último tramo de subida y empezamos casi ya brutal tío hay un 360 de toda la provincia de alicante desde aquí alucinas bueno chicos vamos con la bajada de los leñadores una de las mejores bajadas de españa de enduro os lo digo de verdad esto es de lo mejor si no la mejor bajada de murcia estamos todos preparados de murcia que murcia muy grande larga bonita técnica que tiene todo aquí estamos quitándole presión a las cubiertas porque la primera bajada que hemos hecho que no grabado íbamos vendidísimo vendidísimo y ahora pues me he pasado voy a meter un poquito de aire vamos a comer y para abajo bueno chicos bajada de leñadores sin cortes de principio a fin vamos a ver qué tal se nos da sin cortes con sudores bueno chicos bajada de leñadores para venir y disfrutarla que está el terreno suelto 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 siempre aquí es aquí no os esperéis sendas que agarren esto es terreno mediterráneo total le he quitado un poquito de aire a la cubierta de adelante atrás le he quitado un poquito también pero mucho porque hay mucha piedra y no quiero pinchar pero por lo menos delante para tener un poquito de sensibilidad que no tenía bueno el primer tramo no estoy entrenando últimamente llevo 2-3 meses más bien de relax pero ahora con la nueva bike está a punto de llegar voy a poner otra vez a tono a grabar más vídeos a grabar los motores se vienen cosas la pista y derecha y como siempre he prometido que la voy a grabar del tirón para que la veáis ahora tenemos aquí unos 100 metros de pista y ya lo metemos en el segundo tramo un breve descansito empiezan los heavy venga segundo tramo el otro 100 metros de pista igual aquí hay 200 metros y enseguida la metemos ya de lleno en el tercer tramo de la bajada, que es el tramo más largo de todos que lo tenemos aquí a la derecha por aquí la derecha la derecha la derecha la derecha ¡Suscríbete! 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 ¡Me he comido esa curva! ¡Vale! 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 La bajada te va machacando, ¿eh? Vas en tensión constante, ¿eh? ¡Vale! 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 Este machaque empieza ya a doler, ¿eh? ¡Vale! 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 Una roca, una roca, perdón Una madrita cruzada ¡Vale! 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 El pecho El pecho es guapo, ¿eh? Aquí, en medio Pero enseguida nos ponemos otra vez Pa' abajo Bueno... hay que intentar frenar lo menos posible para no ir cargándote los dedos pero es una bajada que va muy rápido, está inclinada, tienes que ir sorteando muchos pasos complicados y tienes que frenar, pero lo suyo es frenar lo menos posible para no cargarte mucho Dios Hacemos un tramo contraperaltado aquí Buena hostia, buena Vámonos Esa piedra Está muy peligroso, ha crecido aquí la maleza, no se ve nada Vale 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 Se me ha perdido ahí de vista la senda. Bueno, es el tramo donde empieza a pasar factura, el cansancio es uno de los tramos más complicados que hay aquí, de los más técnicos. Empieza a acumularse la faena en varios sectores y con cuatro ojos. Los socavones. ¿Veis? ¡Viva! 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 ¡Cerrazada! Y para adentro. Vamos a la pista. ¡No descansa ni Peter! ¡Vámonos! último tramo último tramo a la bajada chicos voy por el centro hay varios atajos por piedras, por arriba y aquí socavones se ve mucho aquí wow no me cuesta retenerla por dentro era he perdido tiempo ahí wow está suelta la tengo la tengo la tengo la tengo claro que sí wow dios chavales que bajadón tíos es un bajadón wow chicos voy a esperar aquí a la gente porque les va a costar porque dicen que no le iban a hacer el tirón que van a descansar y es es para bajar descansar y tomarte la tramita a tramito o hacerla entera como he hecho yo que si no estás en forma te va a costar es una bajada muy larga muy cañera va siempre con tensión esta bici me lo da todo este bike me lo ha dado todo la voy a echar tanto de menos pero bueno si vienen cositas si vienen cositas bueno chicos voy a esperar a la gente que no haya pasado nada y ahora nos vemos venga hasta ahora por ahí vienen se les acumula se les acumula llevo un ratillo esperando y ha pasado algo ha pasado algo o no me ha dado un pequeño romano pero nada ¿te has caído? no me he volcado ¿ha volcado? ¿es tren? ¿ha volcado? ¿y tú qué? pues me ha perdido bien de puta madre pero hostia si yo sé que me ha pasado y la notaba rara la has desllantado un poco si yo sé que la he desllantado porque antes bueno como para no desllantar venía fuerte venía fuerte y parecía que salía a la derecha pero no era ir a la izquierda entonces he corregido pero me he quedado en la mata ¿en qué tramo? ya casi llegando en este tramo después ya de pasar la pista si es que este tramo parece que no te confías porque ya estás llegando al final y de repente y al final me ha frenado la rueda en la matica y he hecho esto ¡pah! así que no para esto no ¿eh? pero volcajo aquí lo notaba yo digo no puedo ir sin aire no puedo ir sin aire bueno escucha ahora vamos a darle a lo que hay que darle ¿no? rutón 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 el carche es que es la hostia porque hemos descubierto una bajada nueva que vendremos a hacerla nos vamos a poner de vino pero ahora eso es lo que yo quería hablarte nos vamos a poner de vino de carne de chuletas de morcillitas de aquí de la zona patatas a la brasa escúchame igual se nos lía no hacemos un gazpacho unas migas vamos cuidado me estoy calentando y lo mismo lo mismo lo mismo de fiesta así family nos vamos al bar y terminamos comentamos rutitas venga hasta ahora yo no sé con la publicidad que le he dado la coca cola ya podrían patrocinarme el carche nunca falla hemos venido pensando en hacer una ruta nueva y al final hemos hecho la clásica pero nunca falla los rutones son rutones nunca pasé de moda y nunca de frauda y menos esta lo único malo que se sube por pista eso no es malo eso sube bien eso para mi no es malo hay gente que le gusta subir por pista hay gente que le gusta subir por trailera pero bueno lo bueno es variar es que la última bajada son 7 km de bajada es brutal yo ya lo he comentado para mí para mí es una de las mejores bajadas de España vale que no estamos en los Pirineos no estamos en Sierra Nevada no estamos a gran altura pero como bajada es una de las mejores que yo vamos a confiar que aquí hacemos muchas sendas y si tenéis que venir para esta zona vais a alucinar Anto el golpecito te has llevado el susto en el pedal te has llevado con el susto y la matita y el pedalito ahí pero es cosa pasaros por mi canal que lo vais a ver bien escucharme el Charlie el Charlie está grabando abajo os dejo el enlace en la descripción para que vayáis para que vayáis a ver la caída y me voy a poner ahí una edición buena tirando leña tirando leña claro que sí bueno una botella de agua también también chicos nada vamos a comer que se nos ha hecho un poquito tarde pero bueno vamos a brindar por lo de siempre chicos nada como siempre si os ha gustado olvidarles el like no olvidéis suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas chao yoohoo baby you're the best I ever had you're the best I ever had I ever had you